¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero contarles que mi nombre es Belia, así me llaman todos. Belia, Belius, señora Belia, doctora Belia, pero yo tengo otro nombre que muchos no conocen, y es Alicia. Y quiero contarles hoy una historia de Belia y de Alicia. Bueno, como Belia, o sea yo, cuando terminé el secundario allá lejos y hace tiempo, me decidí por estudiar medicina. Algunos no entendían muy bien por qué esa elección mía, pero lo cierto es que la elegí, estudié, me recibí en nuestra querida Universidad de Buenos Aires, y luego opté por la especialidad. Y elegí una especialidad clínica, que es la cenicienta de las especialidades clínicas. Elegí nutrición. Nutrición, para los que no están en el tema, es como la raíz de un árbol. Uno un árbol lo reconoce por el tronco, las flores, las ramas, pero la raíz, uno no tiene mayor conocimiento ni trascendencia. Lo cierto es que yo había optado por esta especialidad y comencé a formarme, como la tradición me indica. Residencia, jefatura de residencia, médica de planta, especialidad, congresos, jornadas, cursos, trabajos, publicaciones. Un camino de formación tradicional. Pero, mientras yo estaba en esto, Alicia me iba acompañando a un costado, en otra actitud. Por ejemplo, un día pasó por un pasillo del hospital, estaba el consultorio de nutrición abierto, y escuchó a una nutricionista que le hablaba a su paciente. Y le decía, usted tiene que comer esto, no tiene que comer esto, por esto, por lo otro. Le explicaba, le estaba dando una clase. Le explicaba magistralmente. Alicia pensó, si está Beli acá, a pesar de lo exigente que es, estoy segura que le pone un 10. El asunto que termina la entrevista, la paciente sale, una señora morocha, trenza negra en la espalda, polleras amplias, 50 años, cabizbaja, cabizbaja y con un papel en la mano. Que no era un papel, era la dieta. Pero ella lo llevaba como, llevamos nosotros, recogemos un volante, esos volantes que nos dan cuando se inaugura un lavadero en el barrio. Bueno, así la llevaba. Qué raro, dijo Alicia. Acaba de recibir una atención, pero excelente, de primer nivel. Y sale disconforme, ¿qué le pasa? Al otro día volvió por el mismo pasillo. El consultorio seguía abierto. Y acá, lo que escuchó, no estaba esa profesional, estaba otro. Lo que escuchó no fue un monólogo, sino un diálogo. Acercó un poquito el oído. Y escuchó, señor, usted para almorzar. ¿Qué almorza? ¿Qué suele almorzar? El paciente le respondía. Y el profesional le hacía aportes, le hacía sugerencias, le proponía cambios. Termina la entrevista y el paciente sale. Pero esta vez sale sonriendo, con la frente en alta, con el papel, con la dieta. A la que dobló cuidadosamente, la guardó en su bolsillo y salió. Qué contento estaba. Qué satisfecho. ¿Por qué? Si al final del cabo, él había hablado más que el profesional. ¿Qué estaba pasando? Raro. Bastante raro. Pero quien surgió la mayor rareza, me extrañeza, fue Belia. Un día saliendo de la habitación de un paciente joven, que había sufrido un accidente por el cual habían tenido que sacarle gran parte de su intestino, y que estaba internado hace dos meses, alimentándose exclusivamente por vía venosa, salió muy contenta de esa habitación. Sí, muy satisfechas. Las satisfacciones que tenemos en la carrera, a veces son pocas, lamentablemente, pero la satisfacción de sentir que el deber estaba cumplido. Que el paciente estaba mejor, que el laboratorio mejoraba, que hasta los cirujanos estaban planteando hacerle un trasplante de intestino. Funcionaban muy bien sus bombas infusoras de alimento, tenía la mejor fórmula, habíamos conseguido la mejor fórmula. La verdad, satisfacción. Esa satisfacción duró poco cuando sale al pasillo y se cruza con un familiar del paciente. Y le dice, doctora Belia, discúlpeme, me quiero contarle algo. Nosotros, la familia, mi propio hermano, estamos muy satisfechos con esto que ustedes están haciendo. Todo el equipo, las enfermeras, las nutricionistas, los residentes. La verdad que todo bárbaro. La verdad que les reconocemos mucho lo que hacen. Pero, ¿sabe qué? Yo quiero contarle algo. A la noche, cuando ya ustedes, lógicamente, no están, mi hermano me dice, y no una vez, sino varias, yo sé que estoy muy nutrida, yo sé que me están cuidando, pero ¿sabés qué? Yo lo que quiero es comer. Quiero comer. ¿Cuándo voy a comer? Bueno, imagínense ustedes la sorpresa de Belia. Pero, ¿está excelentemente nutrido? Se está nutriendo mejor que todos los que estamos a su alrededor. No se infectó la vía. No tuvo problemas con nada. Están pensando en operarlo. Y el paciente lo que quiere es comer. Qué extraño. Evidentemente, Belia y Alicia se merecían un diálogo. Un diálogo entre ellas. Y decir, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, quiero contarles un poco lo que descubrieron. Y vamos a ver unas imágenes. Y cuando vemos estas imágenes, ¿qué es lo que estamos viendo? En realidad, estamos viendo la expresión de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, vitaminas, minerales. Si todo esto que vemos, créanme, son minerales, vitaminas, grasas, proteínas, algunas en mayor cantidad, otras en otras. Ahora, yo les pregunto a ustedes con una mano en el corazón. ¿Ustedes ven proteínas? ¿Ven grasas? ¿Ven vitaminas? No. ¿Ven lo que vemos todos? ¿Sí? Vemos el plato de pastas que amasaba nuestra tía Marta en los días domingos. Vemos las empanadas que preparaba el padre de nuestro compañerito de la facultad cuando íbamos a estudiar a su casa. O la hamburguesa que comíamos a la salida del colegio. La torta de chocolate. Es eso que nos puede. ¿A quién no le puede la torta de chocolate? Pero acá hay algo más. Acá hay imágenes que faltan. Falta, por ejemplo, el pan de centeno que amasaba mi abuela. Y su sopa de avena. La que comía todas las noches y nos convidaba a nosotros. Ah, y también otra cosa. La sopa de caldo de pollo que preparaba la abuela polaca de mi amiga Silvita. Silvita era mi compañera de la escuela primaria. Y cada vez que ella tenía fiebre, estaba con gripe, tenía alguna virosis, estaba en cama, venía su abuela con el plato de sopa de pollo. Ahora, yo me pregunto una cosa. Mi abuela Manuela, la abuela de Silvita, ¿acaso sabían? Mi abuela sabía que el pan de centeno tenía fibra, que era bueno, que el salvado, que le ayudaba para el colesterol. Y la abuela de Silvita, ¿sabía los nucleótidos que tiene el caldo de pollo que sirven tanto para mejorar la inmunidad? Difícil. No sé la abuela de Silvita porque nunca supe a qué se dedicaba, pero puedo decirlo de mi abuela. Mi abuela Manuela era casi analfabeta. No creo que supiese de salvado, ni de avena, ni nada por el estilo. Y eso se explica también con estas otras imágenes que vemos. Cuando vemos estas imágenes, a ver, vemos imágenes muy distintas, pero que tienen todas algo en común. Y ese algo en común es gente de distintas edades, distintos grupos, alimentándose, compartiendo comida. Generalmente, en un ambiente de encuentro, serán jóvenes festejando el fin de año, un tío preparando el asado para sus sobrinos que vinieron de lejos, una fiesta familiar, distintas cuestiones. Todas ellas tienen algo en común. Y ese algo en común, por ahí, se remonta. Digo yo, dijeron ellas. A lo que es el primer encuentro nuestro con la comida, que como mamíferos que somos, es el encuentro a través de la lactancia. Con ese acto nos encontramos con nuestras madres y nos encontramos con el alimento. Y tan importante es esto desde el punto de vista individual, que también esto está captado por todas las culturas. Y las religiones, piensen ustedes, en los distintos cultos y costumbres culturales, todas incluyen al alimento, a la comida, como parte del agradecimiento, como parte de una penitencia. Están incluidas en todas ellas. Y por supuesto, no podía estar excluido el arte. Ahora, nuevamente, Belia y Alicia se preguntaron. ¿Acaso Renual? ¿Acaso Bernie, excelentes artistas, sabían algo de nutrición? Y sin embargo, estaban pintando eso. Personas comiendo, personas nutriéndose. Esto es muy interesante. Y nos da para seguir pensando. Pero entonces Belia y Alicia se dijeron. Muy bien. Con esto que hemos aprendido, con esto que hemos concluido, ¿qué podemos hacer? Algo tenemos que hacer. Y bueno, dijo Alicia, muy fácil. Esto hay que tratar el asunto conflictivo de la dieta. ¿Qué asunto conflictivo? Y la dieta. Belia, ¿pero qué es la dieta? ¿Qué es para todo el mundo la dieta? Es un castigo, es una penitencia, es un tratamiento. Vos tenés que hacer dieta. No te miraste bien, tenés que hacer dieta. Señor, si usted no hace dieta, yo a usted no le voy a indicar una medicación más para la presión. Yo le indico medicamentos y usted come lo que quiere. Así no puede ser. Ay, el cinturón. No, 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 no me cierran. Yo tengo que hacer dieta. ¿Pero a quién voy? ¿A quién voy? ¿Me van a exigir? No, no, no quiero. Pero, peor estoy yo, con mis piernas flacas y mis brazos flacos. ¿Vos te parece? Yo tengo que hacer una dieta. Tengo que ver qué como. Pero vos, a vos no te hace falta dieta. Qué suerte que tenés. No te hace falta dieta. ¿Es así, Belia? No. Pero es que eso no es como tenemos que ver la dieta. ¿Y cómo la tenemos que ver? ¿Acaso no es eso? Bueno, si nos ponemos estrictos, es cierto. El diccionario dice que dieta es restricción, limitación de comidas y bebidas, bla, bla, bla. Pero dice coloquial. Hay otra definición de dieta. ¿Y qué otra definición de dieta? Bueno, la dieta, ¿qué es la dieta? Es el conjunto de comidas y de bebidas que nosotros ingerimos habitualmente, cotidianamente. Eso es la dieta. Que naturalmente y espontáneamente suele ser variada. ¿Sí? Eso es la dieta. Cuidando las cantidades, armoniosamente, y siempre adecuada, por supuesto. Como decía el profesor Escudero. Y adecuado a cada persona. ¿O acaso somos todos iguales? ¿Sí? No somos iguales. Venimos de culturas diferentes, tenemos distintos gustos, distintas opiniones, distintas tareas, nos dedicamos a cosas diferentes. Entonces, adecuado a cada uno de nosotros. La comida habitual, variada y saludable, eso es la dieta. Y entonces, si eso es la dieta, ¿hay personas que no tienen que hacer dieta y otras personas que sí tienen que hacer dieta? No. Todos tenemos que hacer una dieta. Porque la dieta es una forma más de un hábito de vida, de costumbres de vida. Y que si la llevamos de esa manera, nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, a nuestra edad, cuando ya estamos grandecitos, nos permite potenciar nuestras posibilidades. Pero también a un chico crecer, y a un joven cumplir con sus realizaciones. Entonces, la propuesta es, hagamos dieta. Y ojalá todos podamos hacer dieta. Y cuando digo podamos, es porque algunas personas, lamentablemente, no pueden. Tienen que comer lo que pueden. Pero tratemos de hacer dieta, comamos de esta manera, hay algo más. Algo que nos estamos olvidando. La formación profesional. Todos los que seguimos distintas profesiones, no importa cuál sea, todos tenemos un camino que seguimos, académico, formal, muy importante. Con el que todos, responsablemente, queremos seguir. Y nos proponemos hacerlo. Pero no nos olvidemos que en el camino hay otras miradas, otros saberes, otros aportes, que van a hacer que nuestra profesión realmente tenga la llegada, la trascendencia que deseamos allá lejos y hace tiempo, cuando quisimos, nos propusimos o elegimos un camino en nuestra vida. Entonces, esta es una cuestión para pensar, pero sobre todo, empoderarnos con la idea de que todos hagamos dieta. Que la dieta no es un castigo. Que la dieta, que la comida armoniosa, saludable, como la que seguro seguía mi abuela, u otras abuelas. Esto es algo, una cuestión buena, que colabora con nuestra calidad de vida. Con lamentada calidad de vida. Bueno, como ven, es una historia un poco cortita que quería contarles, y espero que sirva para que nos quedemos pensando un poco qué pasa con esto de las comidas y nuestras comidas. Gracias. 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 Gracias.